Bueno, tampoco podemos caer en paranoias, pero esta que viene también es una sugerencia suya. Así es, durante la semana nos estuvieron escribiendo, pidiendo que cubriéramos un evento que se llama Campus Party y Claudia Boregar fue a investigar qué era. Así que, ¿por qué no damos el rol juntos? ¿Había usted escuchado acerca de la convivencia digital? Por eso hoy le recomendamos que se vaya mañana a Campus Party. Este evento, que empezó desde el jueves, reúne a cerca de 3.500 jóvenes con sus computadoras en un conocido centro de convenciones en Santa Fe para convivir durante cinco días en una experiencia totalmente digital. Conferencias y cursos acerca de lo más avanzado en tecnología digital, así como promover el talento, la creatividad y la convivencia de miles de personas. Este es el tema que unió a jóvenes de todo el mundo para impulsar proyectos y sistemas que ellos mismos crean durante su estancia en Campus Party, a la velocidad de 4 GB por segundo, lo equivalente a conectar a 10 millones de usuarios en el país. Esa parte está abierta, todo es gratis, pueden venir, no hay cuota de admisión en la parte de la exposición y pueden jugar y pueden ver y pueden vivir lo que es la experiencia de la tecnología. Es el evento más grande de internet y tecnología digital en toda Latinoamérica y por primera vez se presenta en nuestro país. Hoy, usted puede ir a disfrutar un domingo muy diferente en compañía de toda su familia porque también cuenta con la posibilidad de probar nuevos juguetes digitales que aún no llegan a nuestro país y es totalmente gratis. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de tener un acercamiento con la tecnología, aquí le podrán hacer su bautizo digital sin costo alguno. Para este primer evento se esperan cerca de 20.000 visitantes, así que usted no se lo puede perder. Claudio Boregar, Proyecto 40. Pues se ve padrísimo, no deje de ir este domingo con toda su familia.